Bueno señores de Impolíticamente Correcto, estoy con William Pérez Figuereo que es sindicalista del transporte público y vamos, estamos en las calles porque vamos a, o él más bien, me va a dar su reflexión sobre los cambios de vía que ha hecho Hugo Veras, favorables o no en el casco urbano. Ahora mismo estamos en la, en la Abraham Lincoln, esquina, no, 27 con Lincoln y vamos a dar un paseíto por algunos cambios de vía y él me dará su opinión. Pero comienzo con Hugo Veras y su, digamos, y su llegada al Intrant. ¿Cuál es o cuál fue, digamos, como el primer timbrazo que te dio eso? O sea, ¿lo veías venir? William. Saludo a todos los amigos que siguen este espacio y darte la gracia a ti, Aneudi, que eres una persona que siempre ha estado, pues, pendiente al desarrollo de nuestro país y tratamos de ayudar y aportar siempre en cada uno de tus intervenciones. Nosotros, desde que nombraron a Hugo Veras en el Intrant, para nosotros fue un impacto de satisfacción. ¿Satisfacción dices? Así es. Ok, perfecto. Porque Hugo Veras, si todos recordamos, es una persona que tiene años tratando de opinar, orientar incluso a los conductores desde un espacio, desde una plataforma donde ha estado trabajando por años, ligado al tránsito y al transporte, con muchos tips importantes, con consejos, en Semana Santa, en Navidad, en todo esto, él siempre ha estado pendiente. Entonces yo dije, bueno, a Intrant llegó una persona que ha estado ligado, aunque fuera mediáticamente, siempre con el tránsito y el transporte. Pienso que Hugo Veras sabe una gran parte de lo que le aqueja al dominicano. Hay gente que duda de la preparación de él. ¿De dónde tú sabes o sientes que Hugo Veras extrajo su preparación para manejarse con la problemática del tránsito en República Dominicana y plantear soluciones efectivas? Mira, es que Hugo Veras tuvo un ayuntamiento. ¿Con Carolina? Con Carolina, creo que fue el secretario general, si mal no me recuerdo, del ayuntamiento. Además de esto, Hugo Veras, como yo te digo, siempre ha sido un espectador, un espectador de todo lo que está ocurriendo. Entonces, para mí ha sido un estudioso del tránsito y del transporte, déjame decirte. Bueno, pienso que Hugo Veras tiene empeñada su palabra aquí en esta institución que está ahora como director del INTRAN y que parte del legado de su familia, una familia que también aquí ha hecho mucho por este país. Pues, todas estas cosas a mí me llaman a la atención y creo que pudiera Hugo Veras salir hacia adelante en la problemática del transporte. ¿Qué me preocuparía de esto? Bueno, que quizá algunos sectores. Él se lleva bien con los empresarios, por lo visto. No, y he visto que se lleva bien con los medios, se lleva bien con los empresarios, con los gremialistas. Se lleva bien con Hubieres y con Antonio Marte. Se ha reunido con todos. Pero tú sabes que Hugo Veras era un tipo roca izquierda. Hugo Veras era un tipo, para que estemos claro, que él, como se dice en buen dominicano, y a la gente que disculpe la expresión, no le come M a nadie. Cuando Juan Hubieres era el lujo de decirle al presidente, que lo hizo con Luis Abinader, pero lo haría con cualquiera, dijo, no hay problema, lo esperamos con los fusiles. Es un hombre que no, o sea, que tiene las gónadas bien puestas. Entonces, ver a Hugo Veras tratando de negociar con Juan Hubieres, sabiendo uno que Juan Hubieres le baja la pesa a quien sea, como que no es un escenario creíble. Cuéntame de eso. Sí, mira, yo entiendo que en el caso de Hubieres, bueno, le tomaron la palabra, obviamente, cuando los fusiles y todo eso, pero después... No fueron, no fueron. Exacto, exacto. Le tomaron la palabra y todo eso, mucha gente, y entendía que quizá literalmente podía pasar, ¿no? Él lo dijo de un modo, en el sentido de la palabra, ¿no? Sin embargo, Hubieres es una persona tan preocupada por el tránsito y el transporte como lo que más. Y quiero que esto sepa, Neudi, y el pueblo que nos está escuchando. Vamos a doblar a la Gustavo. ¿A qué calle vamos primero? ¿Qué cambiaron de vía? Cuando lleguemos a la Gustavo, doblamos a la izquierda, y por ahí vamos a conseguir una cuanta calle que le cambiaron. Ok, adelante, continúa. Usted decía que Hubieres, igual que los demás gremialistas, cada uno tenemos una forma de expresar nuestras inquietudes, de mostrar nuestros descontentos, de estar o no estar de acuerdo con una idea, y nuestro punto de vista. Somos distintos. El G12 completo... ¿G12? ¿Qué es eso el G12? ¿Ese no son las bandas haitianas? No. ¿Aquí lo hablamos? No, yo no había. El G12 es un grupo que nosotros hicimos, de WhatsApp y todo esto, donde ahí aglutinamos para conversar entre todos. Pero si tú hablas de Antonio Marte, te vas a encontrar con una persona totalmente distinta. No. Si hablas con Hubieres, que hablas con Cambita, que hablas con nosotros, lo que te quiero decir, y no quiere decir... En esta. Sí, y no quiere decir que sean malos buenos. Son distintos puntos de vista que tenemos cada uno. En el caso de algunos, suelen sentirse agresivos, sin embargo, otros tenemos formas de comunicarnos distintas, diferentes. Bueno, en fin, entonces, ¿qué es lo que Hugo ha hecho? Que trata de manejarse con cada uno de nosotros. Yo entiendo que eso es correcto. Esto es el ensanche paraíso, si no me equivoco. Sí. Que se está convirtiendo en el sector más caro del país. Así es. O sea, vayan comprando aquí, señores, el que quiera hacer inversiones, porque el ensanche paraíso, en pocos años, será groseramente el más caro del país. Olvídense de la Nacaona, etc. Estamos en el ensanche paraíso. ¿Qué hizo Hugo Veras aquí? Por ejemplo, aquí estamos observando ya, amigos televidentes, la primera violación de lo que se ha dicho, de la resolución que se le dio en tranquil, parqueo paralelo. O sea, tú no puedes parquearte de la izquierda y parquearte a la derecha. Como pueden ver los amigos televidentes, esto tiene pronto que terminar. Por eso es parquearte bien. El asunto de parquearte bien, que tú tienes, está dentro de la preparativa de esto, está que tú debes parquearte, si aquí acordaron, que parqueate de este lado, debes parquearse de ese lado. Ok, ok, ok. A ver si entiendo, porque parquearte bien, no es que no te parques. Vamos a ver. Es que te estaciones bien. Es que, vamos a ver, que si tú ves carro de ambos lados, tú tienes como conductor que saber o determinar cuál es el lado que corresponde parquearse. Perfecto, perfecto. para esto, hace falta la rotulación de la calle. Ok, aquí se parquea aquí. Claro, de este lado, tú puedes parquear de este lado, que te diga, ¿verdad? Ok. Incluso señalar la parte, en algunos países, lo han hecho con los contenedores pintados de amarillo, donde tú no te puedes estacionar. Aquí parece que la pintura sale muy cara a las autoridades, pero... Bueno, pero ahí Hugo Vera tiene que resolver en eso. Dime tú. Sí, dentro de eso pudiera estar, ¿verdad? Entonces... ¿Sigo o dobro? Vamos a ver. ¿Sigo derecho o dobro? Aquí, si tú quieres, podemos doblar a la izquierda. Ok. Y después volvemos para atrás. Entonces, otra cosa también que hemos visto durante este recorrido es la señalización de la cebra que se han borrado, que han desaparecido. Las cebras son esas franjas blancas que están en cada intersección donde el automóvil debe detenerse antes para que la gente pueda cruzar como aquella señora que está cruzando allá. Lo podemos observar. Ella está cruzando encima de la cebra porque está pintada. Entonces, yo creo que el ayuntamiento y esto debe hacerse a nivel nacional, no tan solo aquí. Los ayuntamientos tienen que preocuparse por agarrar una lata de pintura y pintar su cebra para que la gente puedan entender que ese es su espacio y los vehículos puedan detenerse antes y darle el chance para que la gente pueda... Pero Hugo Veras habla de que supuestamente el sector empresarial está donando para mantener el programa para que date bien. Eso a mí me preocupa, pero ¿qué apreciación tienes tú eso del interés que narra Hugo Veras tiene el sector empresarial en el programa social para que date bien? Mira, yo soy de opinión, ¿verdad? Como presidente de CLTU y lo he hecho en algunas ocasiones, que ningún funcionario público puede solo utilizar y ejecutar los recursos que emanan del gobierno. Si no, con los funcionarios cuando lo hacen bien siempre hay sectores privados que se acercan a ayudarlo. Por ejemplo, nosotros hemos donado patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas porque entendemos que un funcionario lo está haciendo bien motivando la movilidad eléctrica y es un aporte igual que pintura popular cualquiera que se yo puede acercarse y decirle mire, nosotros queremos aportarle a ustedes pintura para que puedan a los ayuntamientos para que puedan seguir pintando la franja, organizando la ciudad. Yo pienso que cuando un funcionario disfruta del aporte de sectores privados es importante y dice bien de su función si sabe manejarlo, si lo hacen con transparencia como hasta ahora nosotros cuando hemos donado algo lo hemos hecho. Yo creo que eso está bien que él busque alianza. tú creces como funcionario y tú puedes ejecutar y llevar más lejos. Lo que pasa es que a mí me preocupa porque yo no conocía esa vena tan sensible del empresariado dominicano. Para mí cuando un empresario dona algo es porque está buscando otra cosa detrás. bueno a veces que te digo y si te fijas todos los casi mentes los empresarios propios de república dominicana tienen fundaciones que donan siempre aportan tanto en la policía pero tú sabes que hay un tema positivo ahí también William también hay un tema positivo en fin estamos ahora estamos en la lupa de vega ahora vamos a ver qué ha cambiado en la lupa de vega no la lupa de vega ha cambiado como podemos ver amigos televidentes que ahora la sileta están todas cerradas a la izquierda que te obliga a tener que seguir constante y eso viabiliza el tránsito antes tú puedes devolverte donde quiera que haya un retorno de modo accidental tú lo hacías entonces te provoca accidentes porque la gente no te ha esperado que te va a devolver y además de esto entorpece el tránsito creo que con esta medida que es la que siempre hemos planteado que se cierren todas las siletas que vayan a la izquierda y que tú solo puedas girar a la derecha girar a la derecha amén que donde encuentre un semáforo entonces que ahí hayan los reductores yo entiendo que en cada retorno que se hagan en diferentes autopistas deben estar señalizados deben haber semáforo inteligente y deben haber retorno ya eso en las vías ¿verdad? de alta velocidad la autopista porque eso ayuda bastante a que tú vienes por ejemplo qué sé yo de Boca Chica pero te encuentras con un retorno antes de llegar al peaje y tú ya vienes un poco tranquilo qué sé yo medio durmiéndote pero cuando tú pisas esos reductores te despiertan entonces nosotros ya vamos en el tránsito despertador las medidas que ha tomado Hugo Veras son todas fruto de un estudio que él ha hecho o tú tienes conocimiento de si Hugo Veras ha tomado sugerencias de otras personas o de otros expertos a nivel local mira yo pienso que Hugo Veras es una esponja así lo figuro que piensa él absorbe y entonces van meditando y van analizando no tan solo del país sino a nivel internacional absorben nuevas ideas tienen un equipo muy bueno de trabajo que le ayuda y que con este equipo ellos van socializando mirando las cosas las normas yo te digo porque parte de nosotros diario en el concho sintonizamos a veces la plataforma que ellos tienen y ahí nos damos cuenta cuánta gente llaman cómo la gente se presta en el tránsito no desde ahora sino siempre entonces van aportando ideas y entonces él ahí va mirando la lleva a su organización ¿verdad? donde está el Intran entonces lo analizan en su consejo y miran y la aprueban una de esas pruebas entonces yo creo que que el conocimiento que él adquiere la la parábola que tiene Hugo Veras para captar ideas para nuestro país puede llevarlo bien yo pienso que siempre he dicho que debe arrancar por plan piloto y que todo debe ser plan piloto lo pone en ejecución y si tú ves que no funciona pues rápidamente y humildemente tú debes retirarlo porque puede hacer que tú dentro de toda la ejecutoria tenga algunas quizás que no que no funcionen que no peguen por ejemplo nosotros hemos sido muy críticos de la de la vía de la bicicleta en la Bolívar háblame de eso en el caso nuestro ustedes se oponen a la ciclovía en el caso nuestro decimos que la Bolívar es muy estrecha y que lo que hizo fue que se redujo demasiado y que si se puede hacer la ciclovía en vías que lo soporte entonces ahí el tapón se torna muy alto después entonces criticamos porque tú sabes que tiene unos muros de concreto que dañaron los cranes que dañan las piezas de los vehículos entonces eso se lo dijimos a Hugo Veras en varias ocasiones que ya ve para que ellos si van a seguir con ese alineamiento pues entonces pueden hacerlo en avenida que le permita el tránsito fluir mejor porque la gente con la desesperación de los tapones y todo esto entonces entiende que ese espacio se está perdiendo y que pudieran mejor estar pensando en ampliar más la calle en vez de reducirla él hizo el tema de la ciclovía siendo secretario en el ayuntamiento si señor ok está actuando en el ayuntamiento con Carolina nosotros incluso hablamos con Carolina hablamos con él y yo sé que es importante porque mira esa ciclista que va a ir por ejemplo el pobre no sabe por donde va va a poder ir porque esta vía no tiene una ciclovía tú ves mira como él está es de una vía no sé si es de las que han cambiado si mira mira como él está expuesto tú ves porque esta no es vía para bicicleta no es vía pero él lo hace porque imagínate pero lo que te digo que si necesitamos avenida donde los ciclistas puedan circular si hubiera una ciclovía alterna por aquí donde él pueda irse en vez de venir por la Ortega pues él pudiera tomarla pero no hay vía con esa dirección por eso hemos dicho que si es necesario en nuestro país déjame decirte aparte de estar en el trópico y ser muy caliente la gente a veces anda en bicicleta no es lo normal porque el calor aquí es implacable muy fuerte pero la gente a veces se desplaza en bicicleta y eso hay que entenderlo y la idea es que motivemos más la gente que pueda andar en bicicleta o sea nosotros nos ponemos de acuerdo pero yo pienso que el tránsito y el transporte como lo está planteando desde la dirección del entran continuando los planes con el teleférico con el metro con el monoriel con todo esto el monoriel en verdad es un medio de transporte eficiente yo comprendo el tema de que se puede instalar en un lugar donde no se puede digamos posicionar una estructura o vía de transporte terrestre pero háblame de eso vamos a ver mira es importante que o más bien una convencional por así decir es importante que los amigos televidentes seguidos de este espacio sepan que es algo intermedio el monoriel entre el autobús y el metro porque el monoriel se desplaza en las vías en las plataformas que existen solo hay que acondicionarla montar los rieles y el pues se puede desplazar con esa facilidad con eso entonces se evita construir grandes infraestructuras que son costosas a veces molestosas y además de más dilación para la conclusión entonces yo creo que por eso se vota por lo monoriel y yo pienso que es un medio de transporte que aunque a mediano y largo plazo te puede entorpecer porque el metro es más inteligente pero tú puedes hacerlo aéreo y las otras vías siguen circulando por debajo y eso te puede ayudar más la viabilidad del tránsito sin embargo el monoriel te ocupe el espacio y entonces te trae cierto trator pero yo creo que el presidente Luis Abinader y Hugo Veras van por lo correcto porque es un país en vía de desarrollo donde tenemos que ir implementando diferentes tipos de transporte en Santo Domingo Santo Domingo Este es donde estamos ahora que has observado aquí que ha cambiado bueno yo pienso que Santo Domingo Este aparte de que ha crecido bastante déjame decirte yo me sorprendo cada día cuando me toca venir a uno de los barrios a la ruta de los choferes para acá yo veo como ha tratado de insertarse en la modernidad de la construcción y todo esto pero he visto que se han preocupado bastante por las plazas comerciales por ejemplo ustedes de este lado el pueblo de Santo Domingo Este disfruta de los grandes malls que están aquí y déjame decirte que tiene una de las mejores infraestructuras del ayuntamiento todavía no existe en República Dominicana un ayuntamiento como el de Santo Domingo Este que ustedes tienen acá este municipio yo pienso que igual también se han ido preocupando por el desarrollo de sus avenidas señalizar las avenidas yo he estado avanzando bastante el comercio de aquí y las diferentes soluciones viales de Santo Domingo Este acompañado con el desarrollo también que tienen la ventaja de que tienen Ciudad Juan Bosch tienen las Américas que las Américas también se está convirtiendo en una vía muy inteligente de un acceso fluido bastante yo creo que ha ido avanzando ha ido avanzando bastante en la parte final el tema de de los nuevos corredores tengo entendido que a ti te va a tocar un corredor en la Kennedy ya como sabrá la gente el de la Núñez sigue siendo operado por Antonio Marte si no nos equivocamos eso no ha cambiado y hubieres a donde lo mandaron mira hay tres corredores que ya están en funcionamiento que es el de la Wilton Churchill que ahí está Mucho Tran ahí está Cambita está el de la Charles de Gaulle que la tiene Cambita también de Mucho Tran y la Núñez de Cáceres que la tiene el señor Antonio Marte a través del consorcio nosotros operaremos en la John F. Kennedy Dios me de Andes partiendo desde el kilómetro 20 22 estarán compitiendo con la Onza ahí vamos a trabajar conjuntamente hasta ahora tenemos entendido que va a trabajar ahí lo que lo que tiene ruta como es Antonio Marte como es Ubiere creo que la gente de una otra fin también tiene ruta nosotros como CNTU y la Onza si va a permanecer siempre nosotros nos gustaría que en cada corredor la gente tenga la opción de que esté la Onza la Onza preservarla y estemos nosotros como ha sido hasta ahora o sea hemos visto eso y nosotros nos gusta la idea de que la gente tenga como opción mira yo me voy quizás yo nada más tengo los 10 pesos me voy en la Onza o tengo los 35 entonces me monto en una de los del corredor sin embargo es importante destacar que pronto vendrán los transfer ¿qué es el transfer? ¿qué es eso? el transfer es un boleto que tú puedes utilizar con un solo pasaje puedes moverte a distintos puntos de la ciudad sin salir del círculo tú vienes de la pongamos que tú vienes del kilómetro 22 de la torre de la torre de la torre de la torre llegaste al 9 ahí te puedes subir en el metro con el mismo boleto después te pones en el teleférico y así sucesivamente con un solo pasaje eso se está estudiando funciona en otros países y yo pienso que puede ser un alivio para el pueblo dominicano que no ha sido fácil manejarse el día a día con un salario de miseria como gana en nuestro país vamos a dejar un tema digamos pendiente y es ya que tú eres digamos trabajas en el sector eres diriges un sindicato y conoces bastante de los vehículos y que tanto rinde uno a nivel de calidad entonces ahora mismo ya la marca emblemática que era Hyundai Hyundai ha sido perdón Toyota Toyota ha sido desplazada por Hyundai y yo quiero que en una próxima intervención tuya hablemos de un Corolla versus versus un no no sonata vamos por partes un Corolla versus el que está antes del Sonata el el Andra y de un Sonata Sonata versus un Canary porque aunque mucha gente lo compara con el con el Colora Toyota Corolla ese mismo pero la competencia real del Sonata es el el Canary entonces a nivel de transporte no me respondas ahora porque vamos a hablar de esa profundidad Toyota o Hyundai entonces ahí tú vas a decirle a la gente que tanto de mito hay en este tema de Toyota versus Hyundai a nivel de de fuete como quien dice cuando se dice en buen dominicano comodidad y todo eso así que queda pendiente ese tema William a ustedes gracias por acompañarnos hasta el final de esta conversación